Este jueves 13 de julio se llevó a cabo la elección de la reina de la feria patronal en Camasquintibuca, presentándose cinco señoritas, iniciando con el traje deportivo. Se presentaron en su segundo traje de profesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para culminar la noche se presentaron en su traje de gala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!